...de recordado Oscar Piagentini. Exactamente, una persona muy querida, Oscar, aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, siempre presente en el recuerdo, ¿no? Se trata de María Carolina Piagentini, con quien vamos a estar conversando, quien es instrumentadora, pero también tiene, bueno, una tarea muy importante en otras dependencias que están vinculadas con la salud a nivel nacional. María Carolina, ante todo, buenos días, bienvenida, gracias por hablar con la radio y el canal de Leco. A ver, Carolina, si nos está escuchando ella, o por ahí hay un problemita en el medio de sonido, cosa que puede ocurrir. Hacemos un nuevo intento, si no, probamos. A ver, Caro. Ahí me escuchan. Ahora sí, exactamente. Perfectamente. Bienvenida, bueno, ante todo... Gracias, buen día. Gracias por conversar con la radio y con el canal de Leco. Bueno, la idea era charlar un poco acerca de la labor que viene realizando usted en la Capital Federal, concretamente es instrumentadora, pero también está trabajando, como decíamos, en el ámbito de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, ¿no? Sí. Yo tengo una tarea asistencial en el Hospital General de Agudos, con Mergerich. Hago guardias de 24 horas, 48 veces. Y después tengo una tarea, digamos, de terreno, de lo que es logística, comunicaciones y algo administrativo en la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Bueno, y en ese lugar, sin duda, en estos tiempos, Carolina, deben estar teniendo un trabajo extra. Contanos un poco cómo se desarrolla un día de trabajo en ese lugar. Mira, un día de trabajo en este lugar es, nosotros estamos acopiando todos los insumos que se mandan al interior, inclusive a la Ciudad de Buenos Aires. La compra la hace directamente el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros hacemos toda la parte logística. Trabajamos mucho con Sanidad Militar y repartimos a las provincias todo lo que es respiradores, monitores, multiparamétricos, todos los insumos que se necesitan en este momento para cubrir las terapias por el tema del COVID. Bien. Me imagino que... Ah, no, te quería preguntar, físicamente, ¿dónde está instalado esto en la Ciudad de Buenos Aires? Físicamente está instalado cerca del aeroparque, a dos cuadros, es un shopping importante. Sí, señor. O sea que tienen salidas, si se quiere, rápida, no solamente aérea en caso de que sea necesario, sino salidas bastante... Sí, incluso nosotros tenemos el I-Puerto acá. Así que tenemos el I-Puerto, de hecho el señor Presidente a veces baja aquí y es más, la función nuestra fuera de la pandemia en realidad es la cobertura de todos los mandatarios y diplomáticos que llegan al país. Correcto. O sea que está enfrente, si no me equivoco, ahí cerquita, como decías vos, del shopping, en ese lugar desarrollan las actividades y, digo, más allá de lo aéreo, salidas bastante rápidas de capital hacia el Gran Buenos Aires o hacia el interior. Sí, exacto. Correcto. Estamos conversando con María Carolina Piacentini, quien, bueno, ha tenido también una trayectoria realmente muy importante, ha participado incluso de una misión que se realizó en su momento en el buque hospital más grande del mundo, que en este momento, bueno, también está cumpliendo operaciones en el marco del COVID. En su momento usted estuvo en el 2018, si no me equivoco, cerca de Venezuela, ¿no? En el 2018 yo abordé el UIS Comfort, que es el buque que depende del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Fui en una misión humanitaria que me mandó Cancillería. En realidad era para poder aliviar a todos los países que estaban recibiendo a los ciudadanos venezolanos en cirugías. Así que fui por 20 días a embarcarme, quedé 43 días dentro del buque. Así que hice varios puertos, crucé el canal de Panamá, embarcada. Ese hospital, ese buque, porque en realidad es un hospital, tiene 12 quirófanos, 5 terapias intensivas, capacidad para mil pacientes y el banco de sangre más grande del mundo. Y esa tarea seguramente como... Estaba mirando en aguas de Nueva York por el tema del COVID. Correcto. Y esa tarea justamente como casco blanco, seguramente la deja marcada de por vida, ¿no? En realidad, ser instrumentador quirúrgico, estar en el ámbito de la salud, deja marcado en todos los aspectos. Yo estuve en varias tragedias, por ejemplo, estuve en Lapa, en la Embajada de Israel, bueno, cosas buenas. Cuando decís que estuviste en Lapa, en la Embajada de Israel, estuviste trabajando, me imagino, en los hospitales con pacientes derivados de esas tragedias, ¿verdad? Exactamente. En alguna época estuve en quirófano trabajando con esos pacientes y en otra época yo estaba en la dirección operativa del SAME, así que estaba en terreno. Contanos, cuando te tocó estar en terreno, perdóname Carolina, quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando con María Carolina Piacentini, hija del recordado Oscar Piacentini, lo mencionamos mucho porque hay mucha gente que lo aprecia, que lo apreciaba aquí en la ciudad de Tandil, así que por eso queríamos destacarlo. Cuando estabas en el terreno, digamos, ahí en la cuestión operativa del SAME de Buenos Aires, ¿qué tragedia te tocó, si es que estuviste en alguna de ellas ahí en el terreno? Bueno, me tocó Cromañón, que no es poca cosa, me tocaron varias, el corralito del 2001, que teníamos varios auxilios por suicidio, todas las cosas y más, que ya en este momento son varias y no recuerdo, estando en el hospital casos resonantes como algunos extranjeros que fueron baleados o cochillados, ¿no? Mencionaste Cromañón, sin duda, que fue un ícono desde varios aspectos y obviamente también desde el tema de la salud y del rescate y del gran trabajo que hicieron los médicos en condiciones extremadamente desfavorables. Contanos qué recordás de eso, qué hacías vos en ese momento. Esto ocurrió de madrugada, estabas trabajando, tuviste que venir a trabajar. Contanos un poco la vivencia, quizá más personal que profesional. Yo estaba en mi casa y recuerdo que al otro día me iba de vacaciones, así que había dejado todos los teléfonos, todas las comunicaciones que yo usaba en ese momento en la oficina y me suena el teléfono de casa y prendo la tele y veo ese desastre, así que me pasaron a buscar, me llevaron al SAME y estuve en la dirección operativa manejando algunas cuestiones de coordinación entre móviles, radiooperadores, médicos que salían a terreno y bueno, esas cosas que después recorrer hospitales buscando pacientes, listas de pacientes, ir a la morgue judicial. ¿Cómo es la dirección operativa, la tarea de coordinación en una dependencia tan trascendente como es el SAME con un terreno tan importante como es la capital federal? Y es una tarea bastante árdua, ¿no? Una tarea que lleva las 24 horas, los 365 desde el año. Digamos que no nos despegamos nunca. Cada hospital tiene una flota de móviles. Desde la central operativa se maneja, la capital federal está dividida, por zonas y cada incidente se manda el móvil que corresponde al hospital más cercano. Bien, y así se trabaja. Volviendo al tema del COVID y tu trabajo en esta situación, ¿qué es lo que más les complica, qué es lo que más les angustia? ¿Hay, digamos, insumos para cubrir lo que está ocurriendo o lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que entre ustedes, bueno, habitualmente conversan sobre estos temas? Hay insumos. Asistencialmente hablando, te voy a decir ahora, yo estoy en el hospital Argerich, que está en La Boca, que es el hospital de derivación por COVID por excelencia. O sea que todo lo que operamos ahí, todo lo que recibimos ahí es pacientes de COVID. Nosotros ahora estamos saliendo mucho de quirófano, estamos trabajando mucho en la terapia intensiva, con tractostomías, cosa que antes nos subían a los pacientes y los operábamos en quirófano. Lo más resonante para nosotros es el contagio de los colegas, ¿no? Y el fallecimiento de algunos. Y cómo nos alteró la vida, asistencialmente hablando, porque el hospital tuvo una remodelación en cuanto a camas, a cómo dormíamos nosotros en la guardia, cómo se fueron agrandando algunos sectores que ahora son terapia intensiva, la unidad coronaria del hospital ahora funciona, donde era la recuperación anestesiológica, que está en quirófano. Entonces, es como que cada vez se van ampliando más las camas de terapia. Estamos hablando con María Caroleña Piacentini, Tandilense, ella instrumentadora, nos está contando el trabajo en tiempos de COVID, nada más ni nada menos que en el hospital Argerich, allí muy cerquita de La Boca. Yo tengo varias preguntas para hacerle, pero no lo quiero monopolizar, Rodolfo. Sí, seguramente el tema de lo humano juega mucho acá en este tipo de enfermedad, donde, bueno, las noticias a veces son agradables y muchas veces no lo son. Bueno, ¿cómo manejan, bueno, el trato con los familiares de los pacientes, con los mismos pacientes? ¿Ha cambiado en algo el COVID a este tipo de trato? La relación, claro. La verdad que sí, cambió mucho. Desgraciadamente, el trato con los pacientes ahora lo tenemos pura y exclusivamente nosotros. El paciente ingresa a la terapia y una vez que ingresó a la terapia está totalmente aislado. El único contacto que tiene es con los profesionales de la salud. Nunca más, si no sale de terapia, nunca más ve a sus familiares. Si no sale de terapia, nunca más ve a sus familiares. Cuando, no sé si te toca a vos, digamos, charlar con los familiares luego de un deceso. Contanos cómo es esto, cómo lo vivís. Porque esto es nuevo para todos. Antes una persona estaba en sus últimos momentos y un familiar a lo mejor podía estar tomándole la mano. Eso hoy no existe. ¿Cómo manejan esa situación? Y si te ha tocado tener que contener algún familiar que despide a alguien que se va, en una circunstancia totalmente diferente, sola. Le entregan, bueno, obviamente luego el cajón. Una situación impensada hasta hace meses. Sí, en realidad ni siquiera entregamos el cajón. En realidad no ven al paciente. Por una cuestión que ahora también ese paciente falleció, tiene otro proceso para salir de la terapia y para ingresar a la morgue. No es lo mismo que antes. Sí, sí, no es lo mismo. ¿Te ha tocado charlar con familiares de fallecidos? ¿O no es tu área? Por sorte, en este caso, no es mi área. Correcto. Pero aquí tenemos que hacer después como un defusing con nuestros compañeros, con nuestros colegas, porque la verdad que en la guardia somos muchos, es multidisciplinaria y la verdad que a veces se necesita hablar. Y contanos, cuando ustedes se encuentran con pacientes que ustedes saben que es difícil que puedan revertir la situación, si tienen algún contacto con ellos, si charlan, qué es lo que se les dice, porque ustedes, los profesionales de la salud, como decíamos, son el único contacto con la vida que ellos tienen. ¿Cómo es esa relación en esas circunstancias tan difíciles? Vos contabas que terapia intensiva ha tenido que adaptarse inclusive para que ustedes puedan hacer tracheotomías, cosa que antes se hacía en el quirófano. Contanos cómo es, no sé, si te acordás de algún paciente en particular, alguna charla, que te preguntan por algo, esas cosas que por ahí van más allá de la medicina, de lo profesional, y que hoy ustedes también se convirtieron en esos referentes para los pacientes que en algunos casos no van a volver. En realidad los pacientes, lo que nos preguntan es si vimos a sus familiares, que somos como el nexo entre ellos y el familiar. A veces utilizamos nuestros teléfonos móviles para que ellos puedan tener una comunicación con sus familiares, como estamos haciendo nosotros ahora, un Zoom, una videollamada. A veces hay pacientes que no están en condiciones de poder comunicarse con nadie porque están intubados, están sedados, en un coma farmacológico. No sé, cambió mucho. Yo que estoy también en la terapia intensiva del Hospital Italiano, que era una terapia abierta, que podía estar el familiar las 24 horas con ellos, acompañándolos. Y bueno, eso también cambió. Ahora no tenemos familiares dentro de la terapia. Carolina, nos sirve mucho tu testimonio para tomar conciencia para aquellos que por ahí desestiman o no le dan importancia al COVID, que llegado el caso, Dios nos lo permita, si hay un contagiado tiene que ir a terapia intensiva. Estas son las condiciones. No ves más a un familiar. No ves más a un familiar. Si tenés la suerte de poder salir, bueno, lo harás después de unos cuantos días. Pero si te morís, no vas a ver un familiar y los familiares no van a poder acompañarte en los últimos momentos. Por eso te quería preguntar esto. Rodolfo, ya para el cierre, tiene algo también para comentar. Sí, un poquito me gustaría saber, dentro de todos estos cambios y esta evolución, cómo ha sido justamente el reconocimiento de la sociedad hacia los profesionales de la salud desde el mes de marzo hasta ahora. ¿Cómo lo nota? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, teniendo en cuenta que ha habido distintas etapas, creo, ¿no? Al principio éramos una especie de héroes. Después es como que se nos empezó a mirar un poco raro. Incluso he tenido colegas que han tenido que mudarse de edificio porque no querían los vecinos que vivieran allí por el miedo al contagio. Bueno, otra cosa que tenemos en contra es que nosotros no vemos a nuestras familias. Yo hace tres meses, desde que empezó la pandemia, que no veo a mis hijas. ¡Epa! Mis hijas están viviendo en Escobar, yo estoy viviendo acá en Capital. Obviamente a mi familia de Tandil, hace mil que no la veo. Claro. Solamente por videollamada. Por ahí me está viendo mamá, me están viendo mis hermanas. Las hermanas están presentes, ¿eh? Bueno, pero es el único medio que tenemos en comunicación. Yo no estoy viviendo sola. Bien. María Carolina Piagentini, un poquitito, en 30 segundos, tu historia. ¿Desde cuándo no estás en Tandil? Digamos, ¿cómo fue tu trayectoria desde el punto de vista laboral? ¿Te criaste? ¿Naciste aquí en Tandil? Por supuesto, hija del recordado Oscar, como decíamos. Sí, me crié y aunque don Oscar no quería que nadie fuese a estudiar afuera, yo logré mi cometido. Bueno, me fui de Tandil en el 86, en 1986. Bien. Carolina, para el final, sos médica, estás viendo día a día cómo se mueren pacientes con COVID. Tandil tiene la gracia de estar en fase 5, de poder ir a comer con protocolos a un restaurante, de poder salir a tomar una cerveza, de salir a hacer ejercicio. Es un privilegio que muy pocos tienen en el país. Te pido que nos des un consejo en cuanto a la concientización a partir de lo que vos ves. Se te mueren los pacientes en terapia intensiva y esto es algo lejano para nosotros. Traénoslo un poco a nuestra realidad para tomar conciencia y pensar que por una sola persona, acá hay muchos responsables, pero hay unos cuantos irresponsables también. Que por un solo irresponsable puede ocurrir un desastre en cualquier ciudad. Un consejo, una sugerencia a partir de tu experiencia. Mirá, sin tomar bandera política, el consejo es que sigan lo que nos dicen los mandatarios. Nos están cuidando. Nosotros tuvimos la suerte de tener una cuarentena temprana, aunque haya muchas manifestaciones y muchas quejas de todo lo que está pasando. Y todos somos opinólogos y cuando la curva avanza o cuando la curva se achata y qué sé yo, es seguir el consejo de los expertos. Por suerte tenemos científicos muy importantes, que saben mucho, que lo están aconsejando a nuestros mandatarios. Y la verdad, nosotros somos un pueblo muy solidario, pero también somos un pueblo muy desobediente. Entonces, lo que yo les pido a todos, que hagan caso de lo que les dicen, porque una vez que uno entra a terapia es muy difícil salir. Exactamente. Muchas gracias María Carolina Piagentini por este contacto, por hablar con la radio, con el canal del ECO, y estas reflexiones que evidentemente nos ayudan y mucho en estos momentos. Bueno, el saludo entonces y seguramente en otra oportunidad continuaremos conversando. Muy amable. María Carolina Piagentini, instrumentadora, funcionaria del área de salud, desde la capital federal, trabaja justamente en el Argerich, uno de los lugares a donde se deriva justamente a los pacientes con COVID. Bueno, nos ha estado comentando toda esta experiencia.